Nivel 3. Clase 8. Jesús pagó tu libertad. Reclámalas. Parte 1. El tema de hoy, como ya sabes, es Jesús ya pagó tu libertad. Mira lo que dice el Colosense 2. Vamos a leer la Reina Valera. Colosense 2, versículo 13. Vamos a arrancar con el 13. Y a vosotros, o sea, a ustedes, me incluyo también yo, ¿no? Bueno, estando muertos en pecados y en la incircusición de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El 16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, nueva nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ok? Entonces, esto es tremendo, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Esto es verdad. Es verdad lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ya siglos de estar ya, lista. Y la verdad lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí. Dios dio vida juntamente con Él, con Jesús. Tenemos vida ahora con Jesucristo. Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Jesucristo nos perdona. Nos perdonó todos los pecados. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. De ese momento, hermano, ocurren a nivel espiritual cosas tremendas, tremendas, tremendas espiritualmente. Usted de ese momento pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y empieza a ser transformado a través del Espíritu Santo de Dios. Transformado. Pero ya usted pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sus pecados, de ese momento, quedan totalmente perdonados. Lo dice la palabra de Dios. Perdonados. Los pecados que usted cometió hasta ahí, quedaron perdonados. En el mundo espiritual funciona así. Por eso es importante aceptar a Jesucristo. Pero es importante la oración de fe, que muchos no la están diciendo a sus amigos y a su gente. Le dicen, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Sí, vayan a la iglesia, pero ¿y qué más? No, pero de una, entonces de una, hermano, acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador en este momento. ¿Quieres hacer la oración de fe? ¿Te quiere reconciliar con el Señor si se había apartado? De una, de una hay que hacerlo, hermano. De una hay que hacerlo. No esperemos que la persona vaya a la iglesia porque muchas veces no van a la iglesia. Mucha gente no va a hacer lo que usted le dijo. Pero si usted en este momento le dice, acepta a Jesucristo y hace la oración de fe, en el mundo espiritual ocurren cosas tremendas. Usted tiene que hacerlo. Por eso en el mundo espiritual quedan tremendas. Los demonios quedan totalmente desarmados. Los demonios que están y las personas quedan desarmados porque esa persona pasó. De ritmo a tinieblas, a ritmo a luz enseguida. Perdón, aquí. Pasa enseguida. Por eso yo insisto a todos ustedes, pastores, líderes que están ahí, amigos. Ustedes, como alguien hable de Cristo, alguien busque la forma. Ustedes hagan un desfecho. Hagan un desfecho automáticamente. Yo cuando estuve en Colombia, ahora, hermano, yo agarré muchos taxis, muchas carreras de taxis, y cada persona, cada persona, cada persona aceptaba en Jesucristo, hermano. Y le hablaba de Jesús en el medio del camino, y luego cuando me dejaban, iban a dejar, paraban en el carro ahí, y tan, 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 hacen la oración de fe, hermano. Como si son de uno solo que no quiso. Dijo, no, que después, que no sé qué. Pero el resto, un cielo, hermano, varios. No se aprovecharon. Porque el mundo espiritual, usted que está en liberación, y van a ver, usted que está en liberación, el mundo, saben que el mundo espiritual es real, es real. Y cuando, el mundo espiritual, como no se ve, pero es real, y está ahí. Entonces, usted debe hacer que la gente haga oración de fe. Porque ese momento pasa algo tremendo en el mundo espiritual. Esas personas, los pecados son quitados enseguida. Las maldiciones son quitadas enseguida. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra esa persona, contra mí, contra usted, que era contra un acta de decreto que estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos por pecados, estábamos muertos, estábamos llevados, estábamos mal. Con maldiciones, enfermedades, con tantas cosas nosotros trayendo encima, tantas cosas. Era porque teníamos, por pecados, tenemos que ser condenados, hacer un acta, decreto, tenemos que hacerlo. Éramos deudores, tenemos que tener que alguien pagar por eso. Porque no era contrario, no era claro, era contra nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos entrar al Padre, no podíamos tener salvación, no podíamos nada, nada. Y mira nosotros que éramos los gentiles en ese entonces. Considerados gentiles, por el pueblo judío. Pero no, ahora somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, somos uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay negro, no hay blanco, no hay raza, nada. Todos somos uno solo, un chiquito, todos somos uno solo en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, en el mundo espiritual ocurren cosas tremendas. Dice aquí, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa, todas esas cosas, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, su cuerpo, su cuerpo representaba todos nuestros pecados, hermano. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, su cuerpo, lo que era su cuerpo, realmente éramos nosotros siendo crucificados. Nosotros estábamos muertos en pecados. Todos los pecados fueron clavados en la cruz. Maldiciones. Todas fueron clavadas en la cruz, en su cuerpo físico. Usted vea como físicamente, no era un cuerpo, digamos, era un cuerpo físico, realmente un cuerpo físico. Pero en el nivel espiritual había más que eso. En el mundo espiritual había que cambiar cosas tremendas en el mundo espiritual. Estaban todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, todos los pecados, todos los pecados, estaban siendo clavados en la cruz. Maldiciones clavadas en la cruz. Pactos de bujería, patos de muñecos, todo clavado en la cruz. Pobreza clavada en la cruz. Enformidad clavada en la cruz. Todo, todo era siendo clavado en la cruz. Todo. Todo. Quedó clavado en la cruz. Todo. Eso es lo que estamos nosotros, porque el que cumplía la ley, el que pecaba, maldiciones enseguida, el que está en maldiciones enseguida, maldiciones enseguida. Todo está en multitud de la gloria de Dios por muchas cosas. Todo lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó más? ¿Y qué pasó también? ¿Qué pasó más ahí? Pasaron muchas cosas ahí. Cuando usted, cuando Jesús fue a la cruz, o cuando usted acepta a Jesucristo, ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas a nivel espiritual. Por eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo que este mundo, que este mundo conozca la verdad. Que este mundo conozca la verdad, la obra que hizo Jesús en la cruz del primario. Todo el mundo debe saber la verdad. Todos. Por eso yo lo insisto. Hermanos, repartan los videos de liberación. Repartan, saquen libros, fotocométricos, hagan videos de libros y saquen libros. Todo. Invitan a la gente a la conferencia. Todo, 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 todo. Necesitamos que la gente conozca la verdad. La verdad, la verdad. ¿Qué más pasó ahí? En el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Cuáles son principados y a las potestades? A los demonios, Satanás, que eran totalmente derrotados. Mira, mira, despojando, despojando, no tenían agarrado. Estábamos en un reino. Estábamos en el reino de Satanás. Pero totalmente, dice, despojando a los principados y las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Los hermanos, esto fue públicamente. Para eso Jesús tuvo que incluso una montaña, en el cerro. Todo el mundo vio, tuvo un supuesto lo que Jesús hizo. No fue público, no fue privado. Tienen que hacerlo. Y en ese momento, en el nivel espiritual, en el nivel espiritual, mientras muchos se alegraban porque Jesús estaba siendo crucificado, pero en el mundo espiritual había victoria, hermano. Satanás está habiendo derrotado. Los principados gobernadores quedaron derrotados, totalmente derrotados. Jesús lo hizo. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único Señor, el Salvador, en ese momento, eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en ese momento ocurre. Iglesia, usted que te ha visto en estos videos, realmente ocurre. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, todo eso ocurre alrededor de usted y usted no está viéndolo. Pero porque es espiritual. Pero realmente así es. Satanás quedó antes derrotado, humillado enseguida. Los demonios quedaron derrotados enseguida. No tienen nada que hacer con usted. Las enfermedades, usted ya tiene totalmente derecho a ser libres de demonios, libres de enfermedades, libres de ruinas, libres de dolores, libres de todo, porque ciertamente llevó las enfermedades. Lo dice Isaías y es cierto que Jesús lo hizo. Completo. Usted que sabe la palabra de Dios, ¿saben qué es cierto? Es una verdad. Es una verdad. Por eso el interés de parte de Dios es que esta información, que la Biblia, hay millones de Biblia, millones de, la Biblia es una sola, pero hay millones de libros. Está regada en el mundo entero la Biblia. Ahora estamos regando los videos de liberación. Libros. Tomando libros. Libros que son experiencias, son libros, no son que alguien me dijo copiar de otras cosas. No, no. Son experiencias de años de liberación. De cómo se hacemos liberación. La forma de las enfermedades, que son ya de las enfermedades. Todo. 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 Para que la gente conozca la verdad, hermano. Es triste cómo está la gente enredada, hermano. Pastores, gente enredada. No saben realmente. Por eso es importante esto. Es importantísimo esto. Esa pastora que dice liberación. Esa pastora porque yo no la conocía. Esa pastora no sabía nada de mí. Esa pastora no ha visto video de liberación. No sabía nada. Sino que la hermana en Cristo que vino de Venezuela. Vino. Vino. Yo creo que me acompañe. Ok. Que te acompañe un cristiano o alguien. Ok. Yo tengo una amiga pastora para que me acompañe. Ok. Llévalo para que acompañe. Cuando hacemos. Cuando estamos las dos. Entonces el hago liberación a la mujer de Venezuela. Gracias a Dios fue libre. Se ha muerto casi dos años. Dos años. Dos meses. Dos. Perdón. Dos horas. Haciendo mejor liberación. Esa era el demonio. Esa es la hermana. La habían enterrado. Esa cantidad de cosas ahí. Pero fue libre. La pastora estaba al lado. Vino toda la cosa sorprendida. Cuando digo. Oiga. Hermana. Hola. Póngase usted aquí al frente. Ay. Qué miedo a mí. Póngase usted. No quiera que la miedo no es usted. Es el demonio que está ahí. Se puso entonces ella ahí. Sorprendida. Cuando ella salía las cosas. Y yo. Señor. ¿Y esto qué es? Señor. Yo te amo Cristo. Una mujer. Y usted amo. No sabe la gente. Pero eso es lo importante. Que la gente sea libre. Pastores. Libres. Todo el mundo necesita ser libre. 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 Porque no han vendido la vida. La. No han vendido la. O no ha habido revelación. En el sentido de que la gente. Como dice. Acetan Jesucristo. Jesucristo. Y ya los pecados son quitados. Claro. Son quitados. Lo dice la palabra de Dios. Tú vas leyéndola. Hay un momento leyéndola. Pero los demonios no se van. Los demonios no se van. No se van. Jesús lo dijo. Expúlsenlos. Échanos en mi nombre. Y echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque es necesario echarlos. Necesario echar los demonios. Es necesario echarlo. Entonces. Y así. Por eso necesitamos esto. Ustedes. Yo sé que hay pastores aquí. Que hacen una liberación. El hermano Jaime. Bueno Carlos. Hay muchos en liberación. El pastor Luis. El español. Luis Alispe. El pastor Eugenio. Hermanos. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Le digo a ustedes siempre. Graben las liberaciones. Grabenla. Pónganla. Pónganla en interés en su canal. Hoy mismo a mí. Yo lo coloco en YouTube. Coloquen que la gente conozca la verdad. Cristo la conozca la verdad. Ya está bueno que la gente está sufriendo. Sin necesidad. Que ya Jesús ya hizo la obra. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad. Totalmente. No hizo libertad. Y tengo una gran responsabilidad con el Señor. Yo tengo una responsabilidad grande con el Señor. Por eso donde voy yo. Hago esto. Donde estoy todos los sábados. Donde viajo todo esto. Todo el libro. Todo lo que sea. Porque es que la gente conozca la verdad. No usted y yo no somos de este mundo. No somos de aquí. Somos de arriba de los cielos. Entonces nunca hay que olvidar eso. Entonces. Los siguen públicamente triunfaron sobre ellos en la cruz. Satanás está derrotado. Está derrotado. Claro que está derrotado. Pero si nosotros no agarramos esto. Si no reclamamos esto. Si no creemos esto. Él actúa como si no fuera derrotado. Y usted lo tiene atacando usted con enfermedades. Con problemas. Dolores. El hogar. El hogar te destruyendo. Todo ese cuento. Esas cosas. Porque usted no está haciendo a veces. No está en la medida correcta. O sea. Agarrándose lo que es. Para eso es importante. Esto lo que estamos haciendo acá. Los videos. Liberación. Todo. Que la gente haga todo esto hermano. Palabra y gloria. Jesucristo hermano. La huella. Miren ustedes. Esta. Miren ustedes. Este testimonio. Perdón. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta. Bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. No se vaya a ir. No se vaya a ir. Quedan cinco segundos. No, no, no. No me voy a ir. No, no me quiero ir. No me quiero ir. Ok. Pregunta. ¿Todos tus demonios se fueron? Nombre de Jesús. Responde. ¿Todos tus demonios se fueron? No, 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 no. Se quedaron ahí todos. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Se fueron varios? Sí, 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 sí. Ok. ¿Son muchos demonios? ¿Muchos demonios hay? ¿Muchos no? Sí, 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 sí. Ok. Que se vayan todos, ¿ok? Cuando se vayan todos, me avisas enseguida. Nombre de Jesús, ¿ok? Tú sabes lo que yo... Escúchame, demonio. Parece que tú no quieres entender. A ver. ¿Tú conoces la palabra de Dios, correcto? Yo sé que la conocen muy bien. Incluso muchas, hasta muchos mujeres, muchos cristianos, muchos pastores, conocen la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Tú sabes que la palabra de Dios es para obedecerla. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos, todo el mundo es sometido a la palabra de Dios. Ustedes, nosotros todos, lo que diga la palabra de Dios, eso es. Y punto. Me lo malo, no quiero, pero no quiero. Ok. Escúchame bien. Entonces, la palabra de Dios dice que ya hay misión en Jesucristo. Él llevó todas las maldiciones de los antepasados. Dice la palabra de Dios que Jesús hizo maldición. Porque he escrito tan maldito que he colgado un madero. Jesús hizo maldición para que toda la maldición, de la maldición, él se la llevara en su cuerpo. Eso está incluido las maldiciones también generales, las maldiciones de esta mujer. Ya todo misión Jesús pagó. Esta mujer era culpable. Claro, no es culpable, claro. Pero eso ya Jesús pagó. ¿Está claro eso? Ya Jesús pagó. Ya Jesús pagó. Así es, Jesús pagó. ¿Ya Jesús pagó? ¿Ok? Jesús pagó ya. Sí, ya pagó, ya pagó. Ya pagó, así es, así es. ¿Ok? Yo te quedo en tu último, ¿ok? Todos tus demonios están en tu nombre de tu mujer, ¿ok? Fue en todo ahí, en el nombre de Jesús. Sí. ¿Ok? Entonces ahí ha ido todo, me avisas enseguida, en el nombre de Jesús, ¿ok? Me avisas enseguida. Sí. Sí. Todos. Sí. Sí. Así es. Sí. Se dan enfermedades, se van todo, las ruinas, se van todo, todo, todo. Sí. Todos ponen su lugar y se van de ahí para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Qué es el último? Sí. 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 Sí, 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 sí. ¿Ya se fueron todos? No. ¿Se están yendo? Sí. 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 Que se hayan rápido ahí. Rápido. En el nombre de Jesús. Ya Jesús pagó. Rápido. Sí, 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 pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué no tengo que ir? ¿Tú sabes la palabra de Dios? No quiero, es que no quiero. No quiero, Dios, Dios, Dios. Yo no quiero salir de aquí, yo no quiero. Yo sé que no quieres, pero es la palabra de Dios, Jesús pagó. No, pero yo no me quiero ir. Yo sé dónde quieres ir. No, no me da, que no me salgas. No me saquen, no me saquen. No depende de mí. Depende de lo que diga el Señor, mi Señor Jesucristo. No, por favor, no me saquen. No me saquen, no me saquen. Es lo que diga mi Señor Jesucristo. No, por favor, que no me quiero ir de aquí. No me quiero ir, no me quiero ir. Yo sé que no te quieres ir, pero eso no depende de ti ni de nadie. Eso depende de lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ya Jesús pagó por esta mujer. No, por favor, no, no, no. ¿Ya todos tus demonios se fueron? No. ¿Todos tus demonios se fueron ya? No. No, 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 no lo he conseguido, no lo he conseguido. Ok, que se vayan todo, ok, rápido, ok. Número de Jesús. Rápido. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué me saquen de aquí? ¿Se fueron todos ya? No, 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 porque yo no me quiero ir de aquí, yo no me quiero ir. ¿Ya se fueron todos de tu reino? No, no, no se han ido de aquí. ¿Se están yendo? Sí, se están yendo, se están yendo. Ok, todos, ok, todos. De que están en esta mujer, en la familia de esta mujer, hija, hijo, no sé, todas familiares, en el trabajo, en todas partes. En todas partes. ¿Se van a llevar? Número de Jesús. Nunca va a regresar esta hija de Dios ni familiares. No, es que no quiero, es que no quiero. No, 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 no. Mucho, mucho. ¿Tú te lo quedamos juntos contigo o separado, como quieres? No, por favor, que no, que no. ¿Cómo quieres? No, yo no quiero salir de aquí, yo no quiero. No, tú te quedas de último ahí. En el nombre de Jesús, todos los demonios que están en tu reino, todos, salen de ahí de inmediato, para siempre. Se van todos para adentro, abismo, inmediatamente en el nombre de Jesucristo. No, es que no nos queremos ir, ninguno, es que no nos queremos ir, no nos queremos ir. No depende de ustedes, Jesús pagó, no pagó. Sí, él pagó, él pagó, él pagó. Ya él pagó. Pero es que yo no quiero irme de aquí. Para eso él pagó. Sí, él pagó, él pagó, él pagó. Así es, así es. Le pagó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermanos, lo que acaban de ver es verdad. Jesús ya pagó. Es una buena, tremenda, excelente noticia. Jesús ya pagó el precio, el precio, el precio que nosotros tenemos que pagar, lo pagó Jesucristo. Somos libres, hermanos. Como ustedes acaban de ver ese video, los demonios no se quieren ir. No se quieren ir. No se quieren ir de ahí. No se quieren ir los demonios. Están ilegalmente. Si usted anda en santidad, usted se toma a Jesucristo. Sus pecados son perdonados. Pero de todas maneras, recuerden, somos pecadores. Pueden pecar. Hay muchas cosas en el mundo que a veces pecamos. Un enojo, cualquier cosa. Pero si nosotros regalamos en otra vida, pidimos perdón a Dios por nuestros pecados, por el pecado de fornicación, de adulterio, que pelea, de perdonar, o que aquel pecado usted se reconciliaba con el Señor automáticamente. Eso lo hacemos diario. Y los demonios quedan sin derechos legales. Están en usted. Hay que expulsarlos en el nombre de Jesús. Que el problema de la gente no está haciéndolo. Por ahí hay que expulsar el nombre de Jesús. Ellos no se quieren ir. Por la buena no se van a ir. No, 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 no. No. No.